Comenzamos con el desarrollo de la información con estos títulos. Operativo antidrogas en el barrio porteño de Núñez. Tres personas fueron detenidas, acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico. En su poder se secuestraron mil pastillas de éxtasis, cuatro kilos de marihuana y más de uno de cocaína. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, indicó que uno de los procedimientos se llevó a cabo en un duplex...